Muy buenos nakamas, que tal estáis? Espero que muy bien, soy Lufinumi y hoy os traigo un nuevo vídeo En este caso, uno de los vídeos que más os gusta ver por el canal y es un preguntas y respuestas Creo que este formato no necesita explicación, nunca la he necesitado Así que ya sabéis, dejad vuestras preguntas abajo en los comentarios, preguntas sobre One Piece o sobre lo que queráis La gran mayoría de las preguntas que escoja para estos vídeos serán las que tengan más likes Así que dejad un like en las preguntas que os interese y que yo conteste Pues serán las que más susciten e interés en vosotros Así que ya sabéis, dejad vuestras preguntas abajo en los comentarios Y dejad un like en las preguntas que os gustaría que conteste, aunque no sean vuestras Poco más que decir nakamas, preguntas y respuestas número 31, comencemos Y comenzamos con la pregunta de Papanoe XD que dice Lufinumi, ¿quién crees que era el vicecapitán de los piratas rocks en el caso de que hubiera? Ya que estaban 3 de los 4 yonkos originales y de los piratas más fuertes Un saludo capitán Pregunta muy interesante nakama, claro, estando Kaido, estando Big Mom, Siro Hige, ahí metidos Pues claro, 3 de los 4 yonkos originales, cualquiera de ellos merecería ser el vicecapitán de los piratas rocks No podemos estar seguros sobre esto porque es un tema del que no se ha hablado y del cual no sabemos Me alegra que me preguntes porque claro, querrás conocer mi opinión Aunque no se sepa oficialmente quién era Yo quiero pensar que no era ninguno de estos personajes, no era ninguno de los yonkos originales Ya que claro, estos eran novatos entre comillas, que estaban empezando la piratería Moraría que ninguno de esos hubiese sido el vicecapitán de rocks Y que más adelante en el futuro nos hablen sobre quién fue su vicecapitán Quién fue rocks, cuál era su poder, cuál era su akumonomi si es que tenía Y muchas más cosas de las que tenemos que enterarnos en One Piece Nos enteraremos tarde o temprano seguramente, también con el pasado de Garp Más del pasado de Roger y todo eso Pero ya sabemos que en One Piece hay que tener mucha paciencia para conocer estos temas tan interesantes Un saludo papá noe Vamos con la pregunta de Julián Santiago que dice Hola Luffy no Mi Esta es mi pregunta para tu próximo vídeo de preguntas y respuestas, saludos ¿Por qué en la incursión de Wano Luffy no utiliza su haki del rey para acabar con todos los superdinados de nivel bajo? Así como lo hice en la isla de Jojin Me gustan tus vídeos, siga así Pues Nakama, yo creo que esto tiene dos respuestas La primera, hay que ganar tiempo Los episodios duran 20 minutos Y últimamente en One Piece pues hay que meter un poquito, un poquito, poquito de relleno A veces no es poquito, a veces es muchito Pero hay que meter algo de relleno para que los episodios lleguen a los 20 minutos Para no avanzar demasiado en la trama Y tener que hacer un descanso por acercarse demasiado al manga Y la segunda razón es que es una serie O sea, si Luffy llegase e hiciese haki del rey para cargarse a todos los subordinados Pues como que perdería un poco la gracia utilizar ese recurso siempre, ¿no? Tal y como hizo en la isla de Jojin En la isla de Jojin, pues bueno, se cargaba 50.000 de 100.000 Y tenía algo de sentido porque no cambió tanto la guerra Siguió dándose esa pelea multitudinaria en la plaza de Oncordia y no pasó nada Pero si se utilizase este recurso siempre, pues no tendría gracia, ¿no? Es como decir, ¿por qué Kaido no hizo lo mismo si también puede ser usuario de haki del rey? Y tumbar a todos los samuráis de nivel bajo ¿Por qué directamente entra en Rosa, luego no hace un room y le corta la cabeza a Doflamingo? De repente, ¿por qué sí? Pues porque es una serie Nakama y bueno, no tiene mucha explicación Un saludo Pregunta de ScorpionMK11U Y dice ¿Cuánto podría enfadarse Boa Hancock si se enterase de que Luffy tuvo su primer beso con Reiju, la hermana de Sanji? A ver, imagino que, claro Sería una situación muy incómoda porque, claro Imagínate que Boa Hancock se entera de esto delante de Reiju y de Sanji, por ejemplo Boa Hancock se enfadaría muchísimo, muchísimo, muchísimo Iría a pegar a Reiju Sanji trataría de protegerla Luffy se estaría riendo Sanji no podría proteger a su hermana porque, claro, es Boa Hancock Es más hermosa incluso que su hermana No podría protegerla, se volvería de piedra Boa Hancock casi se cargaría a Sanji A lo mejor Luffy se enfada y dice Oye, ¿tú qué haces con Sanji? O se sigue riendo por el suelo El caso es que sería una escena muy cómica Pero, vamos, la realidad es que se enfadaría muchísimo Porque, claro, Luffy es su bebito fiu fiu Así que, claro, se enfadaría Pregunta de Biniki42 Y dice ¿Crees que caído realmente si tiró para morir? Nunca he creído que le hiciese por eso Porque no habría sido una muerte épica ni honorable ni nada Y, además, si realmente quería morir Con haber saltado al mar, habría sido suficiente, ¿no? A ver, Nakama Todo eso es un tema bastante interesante Del cual creo que todavía no tenemos una respuesta clara O que no va a existir una respuesta clara Porque, claro Yo imagino que todo esto tiene que ver con la frustración de Kaido De querer generar una guerra gigantesca Esas ganas que tiene de morir Esa desesperación Quizás ya esté tan cansado de la vida Que piensa que no hay ningún rival tan fuerte como él Que pueda darle pelea Que podría llegar a acabar con su vida Como él ha hecho con Oden y otros personajes Y quizás Kaido ya esté desesperado En plan de, bueno, no va a haber nadie tan fuerte como yo Shirohige ya ha muerto Roger ha muerto Nadie puede darme pelea Entonces yo no puedo tener una muerte honorable Porque no tengo rival directamente Y ya está tan cansado que dice Mira, con morir de cualquier forma Y que me recuerden como lo que ya he llegado a ser Quizás me baste Y quizás por eso se intentó suicidar Tirándose desde arriba La pregunta es ¿Se tiró para morir? Yo creo que sí Porque si no, ¿para qué te tiras? ¿Para hacerte un chichón? No Kaido querría morir Diciendo Mira, con suerte Si es mi destino Caigo en el agua Y me muero Si es que eso a como no me lo permite Pero es un tema muy complejo Nakama De todas maneras Te dejo por aquí arriba un vídeo Que trata sobre la personalidad de Kaido Lo que yo pienso de este personaje Analizándolo un poco ahí más profundamente En el que explico que de momento Me parece un mal villano Analizando el anime Y nada Nakama Que espero que te guste el vídeo Si es que quieres verlo Un saludo Vamos con la pregunta de Santiago Pinel Y dice ¿Crees que Luffy llegará a ser tan alto y grande Como su abuelo? ¿O los demás almirantes? En One Piece Pareciera que se puede seguir creciendo Hasta los 40 A ver, Luffy puede medir lo que quiera Y ser tan grande como quiera Porque si estire y ya está, ¿no? Estira los tobillos un poco Y ya mide 5 metros si quiere Pero no, no creo que Luffy cambie mucho Creo que ya no va a haber otro time skip En One Piece Ya podemos descartarlo casi completamente Creo que Luffy ya está en One O peleando con un Yonko Y tiene que hacer lo que tiene que hacer Derrotarlo No hay marcha atrás Entonces si descartamos un time skip Dudo mucho que de repente Luffy de aquí al siguiente arco Después de Onigashima Que se ve muy muy lejos O al siguiente O a la siguiente saga O en un futuro Lo que sea Luffy pase por otro time skip Entonces no creo que Luffy Vara salir mucho más grande de repente Creo que Luffy va a medir unos 70 Ya sabemos que Mide un poquito más Cuando cambia de marcha En el Snakeman Le vimos bastante grande En la cuarta marcha Bonesman también Entonces bueno Creo que no hace falta que Luffy imita más Ni creo que vaya a cambiar Un saludo Vamos con la pregunta de Álvaro Gómez Y dice Luffy no me ¿Crees que si Luffy golpea un impactial Usando Ryou Este absorbe el impacto ¿O se rompería? Una pregunta muy interesante Porque claro Este tipo de Haki En teoría pega desde dentro Entonces a lo mejor estos diales Que todavía no sabemos muy bien Cómo funcionan Realmente pues sí Tenemos ahí la teoría De que absorben los golpes Las barreras de Bartolomeo En teoría no se pueden romper Esto de teoría Hasta que se demuestre lo contrario Pues claro Quién sabe cómo funcionan los diales de estos En realidad Y si al romperles desde dentro Utilizando el Ryou Quizás se rompiesen de verdad Liberando energía Sin llegar a absorber el golpe Que Luffy estuviese propinando Aún así en Akama Ya sabéis Como la primera pregunta que me habéis hecho Y muchas en los vídeos No hay respuesta oficial No os fíéis de todo lo que diga yo Porque simplemente estoy dando mi opinión Y yo quiero pensar Que quizás el Ryou Pues sí A lo mejor es un ataque especial Que rompe desde dentro Y quizás rompe los diales Aunque creo que los diales Ya no van a gozar De mucha importancia en One Piece La verdad Pregunta de Isidro Rodríguez Y me dice ¿Cuál es tu Nakama menos favorito O el que menos te gusta? ¿Y por qué? Un saludo Nakama A ver Ya sabéis que me gustan todos los mugiwaras Quizás para responderte Es casi mejor que te veas este vídeo Que te dejo aquí arriba El de la tier list de los mugiwaras Que subí hace poco Y ahí te respondo Quién más o menos Me gustaba menos Al momento de subir el vídeo Los que siempre me han gustado Los que siempre me han gustado Los que podrían gustarme más Pero bueno Me gustan todos los mugiwaras ¿Y cuál es el que menos me gusta? Pues te dejo ahí ese vídeo Para que lo compruebes Pregúntate Igna Nicolás Y dice Hola tío Luffy Si tuvieras que darle un Pokémon A cada mugiwara ¿Cuál sería y por qué? Saludos Curiosamente también tengo un vídeo Sobre esto me parece No sé si nombra todos los mugiwaras Pero bueno Vamos a intentar tirar ahí Un poco de memoria O pensar ahora Que se me ocurran de repente Qué personajes irían bien Con... Bueno Qué Pokémon irían bien Con los personajes De One Piece Por ejemplo Luffy Creo recordar que le puse Algo así como un Chimchar O un Ipom Creo que le quedarían bien Creo que son monos Como Monkey Y Luffy Le quedarían bien Si hablamos de Zoro Quizás un Bisharp Aunque bueno En la cara se parecen a veces Cuando Zoro está serio Pero no sabría decirte la verdad También hay que tener en cuenta Que yo tan solo he jugado Hasta los Pokémon De cuarta generación El resto los conozco algunos Vale Pero tampoco penséis Que me sé todo de memoria Porque es imposible No he jugado todos los juegos Aunque conozca casi todos los Pokémon Vale Si hablamos de por ejemplo Nami Creo que le queda bien Del Cati Es una gata O Skitty Son gatas Gatas ladronas Como Nami Se utilizan el movimiento ladrón Así que yo que sé Son gatas Vale Si hablamos de Usopp Por ejemplo Un Pokémon con la nariz así Pues ahora mismo No recuerdo la verdad No sé si algún Pokémon Que utilice la puntería Para atacar O algo de eso Pues ahora mismo No recuerdo Vamos a decir Heracross Me ha recordado de repente Heracross Que es un Pokémon Que me encanta la verdad Era de mis favoritos En la segunda generación Y bueno Por su amigo Por el amigo de Usopp Cuando se puso gordo En el Time Skip Yo que sé Lo primero que se me ha ocurrido Si hablamos de Sanji Un Pokémon que tenga que ver Con la comida y todo eso Pues le quedaría bien Un Akremi ¿No? De Galar Un Pokémon que se base en eso En la nata ¿No? O en comida básicamente Así que pues mira Pues eso Sanji a Kremi Vamos con Chopper El cual ya a veces parece un Pokémon Y un Standler Directamente Pues claro Son de su especie Son parecidos a él O un Ursaring Cuando se enfade y tal También os digo Nakamas Me podéis dejar abajo Aparte de las preguntas ¿Qué Pokémon diríais vosotros A cada Mugiwara? O podemos hacer un vídeo Aparte sobre esto Nico Robin Pues un Machamp ¿Por qué? Porque tiene cuatro manos Y Robin puede hacer Pues con sus poderes Tener más de dos manos Y no sé Es lo primero que se me ha ocurrido Si no le quedaría bien un ¿Cómo se llama ese? Gocitel ¿Se llama? Gocitel Ese también le queda bien No sé por qué Pero me recuerda a ella Vamos con Franky El cual tiene que ser Un Pokémon pues Cyborg ¿No? Un Genesec Por ejemplo ¿Algún otro que se parezca más? Pues Hercross también Por el peinado que ha tenido a veces Aunque ese ya se lo hemos dado a Usopp Si hablamos de Brook Pues un Pokémon tipo fantasma Obviamente Un Haunter le queda genial Un Pokémon con huesos Pues no sé la verdad O que reviva de repente Pues Un Sedinja Por ejemplo Para Brook también Que no es que reviva Pero yo que sé Y si hablamos de Jinbe Pues habría que darle un Pokémon tipo agua Obviamente Pues vamos a ponerle un Blastoise Que está también gordito como él Y yo que sé Eso serían todos los Pokémon De los Mojigwaras Yo que sé Pregunta de Ance Que dice Si llega a haber un arco de Elbaf O como se escriba No, está bien escrito ¿Quién crees que podría ser El antagonista del arco? Un saludo desde México Esto me recuerda a la charla Que tuve con la Katana del Sensei Otro youtuber de One Piece Nakamas En la que me habló de que Por ejemplo El arco de Elbaf Podría ser como el último arco Divertido de One Piece Y pasar ya de toda esta seriedad De los Yonkos Peleas No sé qué No sé cuántos Y los Mojigwaras Se podrían encontrar ahí con Shanks Que sea su base O algo así Si no recuerdo del todo Lo siento la Katana del Sensei Porque hablamos hace bastante tiempo Y podría ser como un arco más de divertirse Como lo de Foxy Pero jugar así a juegos con Shanks Y todo eso de piratas Y que haya como mini peleas Ahí ¿Sabéis lo que quiero decir? Y sea un arco un poco más desenfadado Así que quizás El arco de Elbaf No tenga antagonista Y si no Pues debe ser Loki O alguno de esos personajes mitológicos Que se nombraron Que reinaban en Elbaf El pasado y todo eso Seguramente Hay varias opciones Pero bueno Para ver eso en el anime Queda muchísimo Vamos con la pregunta de Dibax Y dice ¿Crees que Fujitora Podría traicionar al gobierno mundial Ayudando a Luffy En su pelea contra este? Un saludo Yo creo que es muy 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 posible Sobre esto ya hemos comentado En varias ocasiones Como Fujitora Vamos Estaba totalmente Adoctrinado por Luffy Luffy que sabemos que es una persona Que se lleva bien con todo el mundo Hace sonreír a todo el mundo Consigue No sé Conectar con todas las personas Pero incluso ya con un almirante Que Fujitora Un almirante de la marina Dijo Ojalá no ser ciego Para poder ver tu cara Y lo hice ir sonriendo En plan de Uh Este pirata me cae muy bien Ojalá conocerle de verdad O sea Luffy consigue esa conexión Con todo el mundo Hacerle sonreír y todo eso Entonces bueno Creo que está claro Que si nos nombran Eso de Fujitora por algo Y creo que Fujitora Acabará el bando de Luffy De alguna forma Porque su justicia No está del todo de acuerdo O casi para nada de acuerdo Con la marina Y mucho menos con Akainu Entonces A lo mejor Fujitora Acaba siendo un topo Acaba poniéndose al revolucionarios O a Luffy Así que vamos Yo creo que es algo Que va a pasar Con total seguridad Vamos con la pregunta De César Alexis Diestra Gamboa Que dice ¿Cuál crees que sería La fruta definitiva Para que un gigante Sea invencible? Uff Una pregunta muy muy buena Creo esta pregunta Ya la he contestado Si no me equivoco Y dije una como no mi Y en concreto Creo que siempre he pensado Que una logia En un gigante Por ejemplo Imaginándome a Harudin Uno de los comandantes De la gran flota de Luffy Pues que haría bien una logia ¿No? Imagínate esa gran masa Un tío de 35 metros O lo que sea Convirtiéndose completamente en fuego Más pequeño Pero tú imagínate un gigante De ese tamaño Convirtiéndose en luz Como Kizaru En fuego En hielo En magma Como Akainu Siendo un volcán gigantesco O sea cualquier opción logia Sería increíble Para estos personajes gigantes Y yo también dije en el pasado Si mal no recuerdo O siempre lo he pensado Creo que lo dije en un vídeo De hecho de preguntas y respuestas Que molaría ver un gigante Con la Hana Hana no Mi Estaría bastante guay la verdad Ver un gigante con la Hana Hana no Mi Utilizando sus extremidades Creándolas por ahí Creando brazos gigantescos Creando de todo ahí gigantesco Piernas, clones Lo que sea Que hace Robin también Impresionaría mucho Aunque bueno Una logia sería increíble La verdad Un gigante con logia Sería increíble Vamos con estas preguntas rápidas De Javier Canchila Y dice Luffy no Mi ¿Quién ganaría en una de estas peleas? Kaido vs Akainu Yo diría que Kaido Kurohige vs Kizaru Yo diría que por lo que hemos visto hasta ahora Kizaru Aunque está claro que Kurohige Tiene que ser más poderoso en la serie Mihawk vs Fujitora Yo voy por Mihawk Al menos ahora Sabo Sabo O sabor como pone Versus Aokiji Yo diría que de momento Aokiji De momento Y esos serían los cuatro enfrentamientos ficticios Que me ha dicho Javier Que bueno Yo pienso que serían así Nakamas Déjame abajo tu opinión Y vamos con la pregunta de Payne Tmask Que dice ¿Qué no te gusta de One Piece? Además de la duración ¿Cuál es tu Nakama favorita? ¿Tú crees que Mihawk puede cortar las barreras de Bartolomeo? Vale Vamos en orden de abajo arriba mejor Vamos a hacer el orden inverso ¿M Mihawk puede cortar las barreras de Bartolomeo? Yo creo que no ¿Se han dicho que son indestructibles? Pues de momento hay que pensar que sí Y que son indestructibles Y ya está Las barreras de Bartolomeo No se pueden romper ¿Mi Nakama favorita? Pues no podría elegir Nakama Me encantan las dos Tanto Robin como Nami Estoy enamorado de las dos Y no podría elegir Me cuesta decir ¿Cuál de las dos es más bella? O sea imagínate elegir ¿Qué personaje me cae mejor? ¿O cuál es mi favorita entre las dos? No puedo Y la última pregunta ¿Qué no te gusta de One Piece? Además de la duración Yo no he dicho que No me guste One Piece por su duración Esto es un tema muy controvertido Del que me gustaría Dedicar un vídeo entero Porque claro La gente siempre tiene la excusa De O bueno cuando tú hablas con una persona Que no le gusta ver One Piece O que nunca ha visto One Piece Y te dices Que es muy larga ¿Y qué? Uy se puede hacer un clip sobre eso Buenísimo Pero bueno ¿Qué pasa por qué One Piece sea muy larga? ¿Qué pasa por qué sea muy larga? Quiero decir Yo siempre a la gente que me dice eso Cuando le digo ¿Deberías ver One Piece? Tal Algún conocido Tal O un compañero de trabajo Le digo Pues mira Vale La serie es muy larga Tiene 1050 episodios Pero imagínate que ves 3 Y te gusta la serie Si tú empiezas a ver One Piece Y ves 3 episodios Y te encanta Pues vas a tener más que disfrutar Vas a tener 1050 episodios que disfrutar Si no te gusta Pues no lo veas Los 1050 ya no los hemos tragado Los que nos gusta la serie Y queremos verlo Y hemos disfrutado esos episodios Pero si te gusta Imagínate que ves 3 episodios Si te gusta O 10 o 20 Pues imagínate que te ganan como 900 O más de 1000 por ver Es algo bueno O sea que One Piece sea más largo Es algo bueno Aunque es verdad que de primeras choca Y es algo que echa para atrás a la gente Para ver la serie Pero bueno Aunque bueno Ya os digo que este tema Me gustaría enfocarlo en un vídeo entero Así que bueno Lo dejamos aquí de momento Y contestando la pregunta Que al final no lo he contestado ¿Qué no te gusta de One Piece? Además de la duración Yo no he comentado sobre eso Que no me guste One Piece por la duración Aunque sí que es verdad que digo Que ahora mismo se estira mucho Y se mete bastante rellenito por ahí Entonces ¿Qué es lo que no me gusta de One Piece? Pues no podría decir nada Nakama Es que siempre me cuesta muchísimo sacar fallos Quizás viendo un episodio Y haciendo la review semanal Sí que digo Mira esto no me ha gustado el episodio tal En concreto Pero no podría decir nada A nivel general De que no me guste de One Piece One Piece cuando tiene que ser gracioso lo es Cuando tiene que ser épico lo es Cuando tiene que ser un anime de peleas Que sean interesantes Y de niveles de poder Y de habilidades Pues también me parece interesante Así que bueno Suena muy fanboy Pero yo no podría recalcar nada malo de One Piece Porque la verdad que no lo concibo Y nada Nakamas Que hasta aquí llegaría el vídeo Espero que os haya encantado Que reventéis el botón de likes Para que traiga dentro de poco Un nuevo Preguntas y Respuestas Y la mejor forma que tenéis de demostrarlo Es eso Dejando abajo en los comentarios Vuestras preguntas Dejando un buen like en el vídeo Que lo queráis o no Ayuda muchísimo Compartiendo el vídeo con vuestros amigos En Twitter Donde queráis Y nada Que por aquí a la derecha Os voy a dejar otro vídeo Que creo que os puede gustar Un especial de preguntas y respuestas Muy largo Con muchas preguntas Y muchas respuestas Y por aquí a la izquierda Botón Para que os unáis a mi tripulación ¡Suscríbete!